Muchas gracias. Preguntas, comentarios a la señora Juana. El que apoyaba justamente fue Esteban Culpi, nuestro asistente también de la fundación que está apoyando este proyecto. Preguntas, comentarios. A ver, una de Nocedal también. Sí, otra promotora de Nocedal. Dado que vivo en Nocedal, como dije anteriormente, por trabajo y un montón de otros factores, nos pude acompañar a Juanita y llegaste a la sala, Juanita, justamente. No, 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 es una broma. Me pasaron tres, vino uno para acá. Te felicito, Juanita, te felicito, eres una gran persona. Los adultos mayores necesitan de nosotros. Eso es lo único que hoy te felicito, hoy felicito a todos. Sin duda, gracias. También yo quiero dar gracias a todos los monitores, a la doctora, a todos los que trabajan allá en Puente Alto, pueden más porque yo ven que necesito algo, ellos acá han apoyado, yo he ido y también me hacen miedo. Así que igualmente, gracias. Yo creo que hay un tema que hemos ido aprendiendo aquí en el curso de los adultos mayores nos necesitan, pero no es que ellos nos necesitan. Tenemos que ser capaces de entregarle herramientas para que ellos trabajen y ellos tomen su vida también en sus manos, así como podemos partir con juegos, pero también haciendo redes y haciendo esa reflexión que ustedes han venido haciendo.